hola suérez cómo están yo soy jesús y sean bienvenidos a un nuevo videito chicos un vídeo en sábado algo muy poco normal pero sinceramente quería mostrárselos quería grabarles más que nada mi reacción al trailer de la segunda parte de ito son se da paul yu titulada al promicio de mundo como muchos saben esta serie fue mi favorita del año pasado si no has visto mi top 3 de las mejores series vl 2020 está en la y para que vayas a verlo de hecho aquí la tengo como cuadro pues porque me encantó realmente se me hace una serie increíble con buenas actuaciones con buena escenografía una buena dirección un buen guión todo estaba increíble con ito sunset about you y de verdad le tengo muchas ganas a esta segunda parte que de hecho también me parece es la serie que más estoy anticipando de este año ya por fin se va a estrenar el 27 de mayo unos cuantos días más y estoy súper emocionado y se me hacía una falta de respeto que no grabara mi reacción al trailer porque me he esperado he visto varios spoilers en el internet pero me he esperado hasta el viernes el trailer se lanzó ayer jueves pero dije no tengo que grabarlo tengo que grabar mi reacción y pues si esta es mi reacción a promise you the moon la segunda parte de it's a y si me preguntan qué es lo que espero de la serie mucho de verdad espero mucho tomando en cuenta la obra de arte que fue la primera parte esta segunda parte ay no vivo vivo esperando esta segunda parte es mi motivación de cuarentena así que vamos a ver el tráiler ya lo tengo aquí listo y pues vamos a ver qué tal y extrañaba tanto a te y hoy pero pp creed qué bonito tengo mucho que decir verdad de dios que bro era tu sueño ¡Gracias! Voy a aprovechar el video sobre el cable ¡Gracias! todo lo que está pasando, porque es mucho lo que está pasando. Es un tráiler, la verdad, muy fuerte, muchísimo más maduro de lo que vimos en I Told Sunset About You. Despertó muchos sentimientos en mí realmente, porque ya no son adolescentes, ya son jóvenes. Es una pareja que lleva ya un año, como pudimos ver en alguna foto que salió ahí de First Anniversary. Se ve que vienen conflictos grandes, viene mucha confusión. En lo personal, me interesa mucho qué va a ser T, porque parece ser que está confundido o que ya no siente la misma chispa que sentía antes con Wayuu. Y Wayuu siente lo mismo, que T ya no es la misma persona, o algo así percibí en el tráiler. ¡Wow! O sea, me dejó mucho que pensar, me dejó muchas preguntas que quiero resolver cuando vea la serie, pero en general pinta muy bien. Lo que más me apacigua y me hace confiar en esta segunda parte es que el director es el mismo que fue I Told Sunset About You. Y de hecho, ya había trabajado antes con P.P. Critt y con Bill King en My Ambulance. Me hizo despertar muchas emociones, ¿saben? Yo sinceramente, cuando vi I Told Sunset About You, yo lloré con esta serie porque era una serie muy realista y compaginabas con los personajes. Me recordó a esa etapa de mi vida, por así decirlo, que es esa adolescencia. Pero ahora vemos a un T y a un Wayuu muchísimo más maduros en un ámbito universitario, en donde ya la confusión no solamente es por el amor, como pudimos ver con Wayuu, que estaba un poco confundido por su carrera, porque realmente quería estudiar. Y siento que nuevamente, para las personas que estamos como en su rango de edad, e incluso gente un poquito más adulta, va a entender completamente a los personajes, y sinceramente creo que estos dos, tanto T como Wayuu, son los personajes más reales que hemos visto en el VL. Y realmente estoy esperando esta segunda parte. Ya se estrena, les digo, el 27 de mayo. Lamentablemente, digo lamentable, porque el acceso a ella, o para poder apoyarla de forma legal, va a tener que ser de paga, como fue I Told Sunset About You. Me parece que el capítulo está a 6 dólares, que en pesos mexicanos son como 120 más o menos. Y pues sí está algo caro, la verdad. Yo, en este sentido, en esta parte, cuando son series y están de forma gratuita, yo les digo, ¿saben qué? Apóyenlo, apoyen el proyecto de forma gratuita, como pudimos ver con Together, o actualmente con Fish Upon the Sky, Lovely Writer, etcétera, que los capítulos pues están de forma gratuita aquí en YouTube, en la misma plataforma oficial. Pero en este caso, ya es libertad de ustedes. Si pueden pagar este dinero para poder apoyarla de forma legal, háganlo. Y si no, pues, yo no estoy en el derecho de juzgarlos, la verdad, porque yo tampoco no sé cómo voy a ver esta serie, pero en sí hay que disfrutarla y confiar. Si I told Sunset About You fue la serie del año en el 2020, ¿por qué no pensar que I promise you the moon puede ser la serie del año de este 2021? Y pues sí, Suiris, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a este canal, activar la campana de notificaciones para que sepas cuando hay nuevo video y darle pulgar arriba. Nos vemos el día martes, ahora sí, con el video de la semana. Chau, chau.